Hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia. Y yo Román. Y bienvenidos al canal de Cintia y Román. El día de hoy vamos a hacer Mi novio me maquilla challenge. Y pues como obviamente el nombre lo dice, mi novio me va a maquillar. Aunque no sé. Ajá, él no sabe maquillar, pero... Es un payaso. Ay. Para llevar las pulgas. Él no sabe maquillar, pero tiene la noción de cómo se maquilla porque me ha visto de vez en cuando a mi maquillarme. Entonces vamos a ver qué tal le sale. ¿Vamos? Vamos. Bueno, pues aquí ya tenemos el contorno, el iluminador, algunas brochas, sombras, delineadores. Un poquito de maquillaje para que me maquille mi novio. Y pues vamos a ver cómo le sale. Bueno. ¿Tienes un poquito de noción, más o menos? No sé nada. Bueno. No fui a la escuela. Mira, te explico un poquito, rápido. No te voy a decir qué es que mejor tú tienes que adivinar. ¿Por qué se empieza? No. Escúchame, tú tienes que adivinar cuál... Tú haz lo que quieras. Tú si este crees que es tal cosa, tú lo vas a agarrar. ¿Cómo tú crees que yo me maquillo? Sí, maquillo. Cállese, vieja lesliana. Oye, pues qué, estás haciendo mi trabajo. Sí, está bien. Voy a tener que ponerme aquí el pelo. Te faltó una cofia. ¿Qué es eso? Ah, no, la cofia la que va a quitar. Ay, que no se va. ¿Quieres tomar el cabello? No. ¿Qué? ¿En la estética? ¿Has visto? ¿También me pongo un corrector? No sé. Yo ahorita voy a hacerlo. Necesitamos que se seque, ¿no? Para que se seque. ¡Guau! Ni esta técnica, ni yo me la sabía, ¿eh? Jamás se me hubiera ocurrido. No, que tú quieras. No, pues me dijiste que sigue de eso. ¿Para que quede? ¿Ni parte del centro ya fresco hoy? No. Pues si me subiera a casa. ¿Cómo estoy quedando? Chula. ¿Cómo estoy quedando? A ver los dientes. Ay, qué tonta. Y todavía tengo caso. A ver, pónganme aquí en los comentarios es como voy quedando para que... Para el perro. Para ir sabiendo. Ya saben, contrataciones al número 01800. 0002000. Las cejas. Hay un cepillito para las cejas que de un lado se cepillan y del otro se aplica. y está junto con la pomada de la ceja. Color café. A ver si tienes cepillo, ¿eh? Yo no sé. Y ya con eso se cepilla. Pero vos se cepilla y con vos cepillo. Pero se cepilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada. Hasta eso que lo haces con mucha vitalidad, ¿eh? Sí, me voy a tratar de maltratar. Bueno. Ay. ¿Cómo me admiro? ¿Mierda? No, no te espero. Pero te vas a necesitar. ¿Me cuesta pelitos o qué? ¿Cómo te voy a hacer pelitos de voltear? Hasta parece una carta de naipes. Así los naipes, los neros. Y de eso se pica. ¿No te voy a dejar ver? No. Por eso, justo. Yo te estaba pensando que lo más desesperante de todo es que no me puedo ver. Entonces, como, ¿cómo estoy quedando? No sé. Como la pajarita. Hola. ¿Es la pajarita? Ya. Explícale a la cámara qué estás haciendo. No sé si lo que te vas a hacer. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué me quieres hacer? ¿Esas para qué son? Algo que me convino, que no me convine. ¿Eso para qué es? Todas esas sombras. Ay, también la de allá que hice fancy. Pero no, esa no. Pero esta es la que quiero. Esta tiene anaranjado. ¿Cuál es? ¿Y para qué quiero anaranjado? Porque si no, no te voy a poner el payaso. Ayer vine con sombra anaranjada. Vamos a poner una sombra estilo Dross. 2019. No manches. ¿Dónde para arriba o para abajo? Para arriba. ¿Por arriba? Para el estado. ¿Por qué no? Ay, no a caer. ¡Oye! ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro? Deja ver si se van, que si se van a un ir a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, te falta acá la esquemita A ver A ver Un drink, el barro que está ahí A ver A ver A ver ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? Una lágima porque se viene acá Lo podré No sé, estamos acá Sebastián ¿Y ahí qué me estás haciendo? Una base Una base Es que este es un Es un Es un darks Se llama darks Make up darks Para esas rockeras Alguien te agarra el párpado No me lo ves a arrancar No me lo ves 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 Esa es Espérate Espérate Series Sí Si Hijo ¡ ends reportera! Ok, jigsaw o que? Para que es? Para que resalte tu nariz Para que se mire muy bonita Más fina y delirada? Si, vas a parecer Adolfo el reno Adolfo? Eso para que es? Para que brillen tus dientes a uno ser Que color me estas usando? Me estas poniendo? Un Dubai Suena interesante Ah no, es un 24k Oh Oro? Oro molino Wow Me estas haciendo una cruz invertida? Como me miro? Bonito yo Ahí si Yo? A ver a ver Para que te mires Ya Ya? Si Ya puedo Ay no manches Que fea No manches Esta curada Si es un make up dark Para hacer Halloween Muy bien Tu me vas a maquillar para Halloween eh? Como me miro? Fea No es cierto Me miro guapisima Estoy besando un monstruo Me pintaste? No Bueno esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Esperamos que les haya gustado mucho Si les gusto este video No se olviden de suscribirse Compartirlo con todos tus amigos Y darle like Dejanos aquí en los comentarios Cual fue tu parte favorita Y como crees que quede bonita no? Quede bien así como para Halloween Entonces buena temática escogió mi bebé Creí que me iba a dejar peor la verdad Jajaja Es todo por este video Y nos vemos en el próximo Bye! Ay de va chiquitas Ayyyy El día de hoy vamos a hacer Maquillando a mi novio Pero que me escuches también Vamos a ver que termine bien Música 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 Música